Después de casi 20 años, más de mil familias del barrio 22 de marzo, en la Comuna 3 iniciaron el proceso de legalización para mejorar por completo sus condiciones de vida y el acceso a los servicios públicos. El secretario de Planeación se pronunció al respecto. Estamos dando inicio a un proceso de legalización ya con todos los insumos y todos los elementos técnicos y jurídicos para poder avanzar en este proceso que la comunidad ha venido esperando por muchos años. Hoy se van a ver beneficiadas o con esta legalización se van a ver beneficiadas más de mil 200 familias que podrán tener ya, digamos, además de poder tener una propiedad, avanzar de cara a una titulación, vamos a tener mejores condiciones de vida en el asentamiento, reflejada en mejor prestación de servicios públicos y la inversión que se pueda hacer desde la administración distrital. Fabián Lozada, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio 22 de marzo, resaltó la importancia de estos procesos de legalización. Pues como líderes y comunidad en general muy contentos porque vemos por fin en una administración en el área también de Secretaría Distrital de Planeación de que hay luz verde para nuestra legalización, para entrar en un proceso de legalización en el cual pues estamos esperando de mucho tiempo, vemos que el esfuerzo que hemos hecho con nuestra comunidad de gestionar, de querer salir adelante con toda esta comunidad pues se están viendo como esos frutos. Hoy estamos viendo que es una realidad y esperamos que esto sea más temprano que tarde porque esto nos trae los beneficios de tener agua potable, alcantarillado, tener un pavimento, tener el gas y son beneficios que nosotros como comunidad lo necesitamos y que hace tiempo lo estamos esperando y como le digo le agradecemos al doctor Alfonso por esta gestión. Se espera que a través de estas gestiones por parte de la administración distrital garantice la accesibilidad a los servicios públicos como agua potable, gas natural, alcantarillado, vías e inversión social en el barrio 22 de marzo.